Música Te diste buen amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti A todo ordeno, Dios de los tiempos Te quiero adorar, te quiero exceder Do I kneel down? Un universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exceder Santo Cordero, Dios de los tiempos Te quiero adorar, te quiero exceder El universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exceder Santo Cordero, Dios de los tiempos Te quiero adorar, te quiero exceder Y el universo, el mundo entero Te tiene que adorar, te tiene que exceder Música 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 Música